Los niños del Instituto de Educación Especial SOR Eufemia Moscoso, acompañados por el director Dr. Walter Morocho y más profesores, visitaron al alcalde Jose Cueva González en su despacho la mañana de este miércoles, para expresarle el público agradecimiento por toda la ayuda que vienen entregando el gobierno municipal a las distintas actividades de dicho centro educativo piñaciense. Los niños de dicho instituto intervinieron con el auspicio del gobierno municipal y con la coordinación directa de sus directivos y maestros en las olimpiadas especiales intercantonales desarrolladas desde el viernes 22 hasta el domingo 24 del presente mes en el hermano cantón El Guabo. En las olimpiadas, los niños especiales piñacienses obtuvieron 20 medallas de oro, 9 de plata y 8 de bronce en las disciplinas de atletismo, postas, saltos sin impulso, natación y lanzamiento de bala, lo que refleja el resultado del permanente apoyo brindado por quienes hacen dicho instituto de educación especial, así como el apoyo que frecuentemente reciben de la municipalidad de Piñas. Los niños especiales que participaron en las olimpiadas son Sebastián Jaramillo, Ricardo Balcázar, Joseph Cusco, Joseph Samaniego, Cleber Murillo, Richard Cuenca, Jefferson Flores, Javier Martínez, Dani Sánchez, Alexis Loaiza, Lisbeth Saritama, Valeria Sarmiento, Silvana Vásquez, Ronald Flores, Jorge Carrión y Verónica Bravo. El gobierno municipal durante la presente administración permanentemente viene atendiendo tanto a los niños especiales, así como a los adultos mayores, a los niños y a la comunidad, y en el caso de los alumnos del Instituto Soreufemia Moscoso, a más de obras materiales realizadas en el espacio físico, también ayuda con el alquiler de una furgoneta para el traslado de los menores dos días a la semana ininterrumpidamente hacia el centro de hipoterapia, ubicado en el local del grupo de caballería blindada Febres Cordero de la Avanzada, lo que siempre ha recibido buenos comentarios. En la visita efectuada al alcalde, los directivos del instituto hicieron propicia la oportunidad para iniciar la coordinación para celebrar el día de las discapacidades que se cumple el próximo 3 de diciembre, programa que contará con todo el apoyo del gobierno municipal.